Franz Hals Jasper Eschade van Westrum Miembro de una de las familias patricias más importantes de Holanda, Jasper Eschade nació en 1623 y falleció en 1692. Lord de Tull y Waal sirvió como diácono en la Cámara de Oudmunster de Utrecht. Como la mayoría de la nobleza holandesa, tomaría como ejemplo la moda francesa, tal y como podemos observar en este excelente retrato realizado por Hals en los años centrales de la década de 1640. El retratado aparece con sus mejores galas, un elegante traje en tonos negros y dorados, adornado con un sombrero negro engaranado con un adorno dorado. La camisa blanca aporta una nota de color claro a un conjunto dominado por oscuras tonalidades, aplicadas a base de pinceladas rápidas y empastadas, en un estilo que seguirán los impresionistas franceses. Pero no será el estilo lo más sobresaliente de este retrato, sino la facilidad exhibida por Hals para transmitir el carácter de su modelo, esa mirada vanidosa, como si se dirigiera al espectador desde un pedestal, reforzando la diagonal con la proyección del brazo hacia el primer plano, continuada con el cabello. La luz, procedente de la izquierda, recuerda los trabajos de Tiziano, al igual que el fondo neutro y la potente personalidad del modelo, resultando una obra de una calidad difícilmente superable. La luz, procedente de la izquierda, recuerda los trabajos de Tiziano, al igual que el fondo de Tiziano, al igual que el fondo de Tiziano, al igual que el fondo de Tiziano,